Floricanto presenta Julio II Fue protonotario apostólico y moderador ante la Santa Sede y Venecia Sus biógrafos indican que su espiritualidad, su continuo trato con clérigos y su conocimiento entre asuntos eclesiásticos definieron su vocación y recibió el orden sacerdotal en la compañía del Divino Amor en el año de 1516 Se dedicó a tener enfermos infecciosos, estableció círculos de oración, reorganizó el hospital de Vicenza y proporcionó la creación de un hospital para incurables en Venecia En una de sus varias experiencias místicas la Santísima Virgen le entregó al niño Jesús En 1524 fundó en Roma la congregación de la Divina Providencia Sus miembros fueron conocidos como clérigos regulares o teatinos Su lema era buscar el reino de Dios y su justicia Lo demás se os dará por añadidura Por su confianza en Dios para obtener recursos decía el Santo de la Providencia Murió en Nápoles, Italia y el Papa Clemente X lo canonizó en 1671 Flor y canto Santa María Reina de la Paz Música Música